hola amigos que tal hoy día es jueves 16 de mayo del 2019 estoy en aguas calientes y desde aquí hablemos de deporte que debajo de machu picchu en un rato más me voy a dar una vuelta por este lugar maravilloso el perú ya les comentaré a todos sobre todo los amigos de sol tv a quienes voy a estar enviando los saludos de estos lugares históricos de esta hermosa ciudad del cusco les cuento la gran noticia de ayer fue lo que ya les había adelantado ricardo gareca estaba con la fecha límite y ha presentado una lista de buena intención para la copa américa 40 jugadores han sido inscritos para la copa américa no jugarán los 40 que es una lista de buena intención de la cual gareca seleccionará los 23 que finalmente irán a la competencia de brasil los llamados son fundamentalmente los que han estado en el campeonato mundial de fútbol con un par de ausencias y con varias adicciones a ver si usted no se enteró en 13 de inmediato cuatro arqueros pedro galese de alianza lima carlos cárcel de bergarda de equipa carvalho universitario deportes y álvarez del sporting cristal ha llamado a laterales derechos del mundial luisa vincula y aldo corzo ha llamado también al chico ya franco chávez que se mueve como lateral y como saber central de lateral izquierdo llamado a mire trauco no ha llamado loyola más bien está convocado marcos lópez del san jose y también lo biflin este chico de verdad la de equipa que no yo quedara su 20 pero lo están convocando en esta suerte de preselección ante la copa américa varios agueros centrales no está alberto rodríguez a quienes ha llamado a cristian ramos a miguel araujo a luis abram a anderson santamaría por supuesto a alexander calens a carlos zamorano y también armando alfajeme ha llamado a varios volantes de primera línea básicamente los titulares de la selección renato tapia y yosimar yotun que anda muy bien yotun es inamovible del cruce azul ha llamado a pedro aquino que ya se ha ganado un lugar en la selección sin discusión a wilder cartagena que está haciendo las cosas muy bien en la alianza lima y que son todos ellos conocidos en esta posición en la selección nacional yosimar bayón a quien ya lo habían llamado anteriormente está otra vez en la nómita al igual que alexis arias y también jesús pretel que es un poco la novedad este chico es por ti cristal que la temporada pasada comenzó a llamar la atención y que hoy aparece en esta convocatoria de volantes de avanzada están oreja flores está cristian cueva pero también está cristian benavente también está paulo hurtado está christopher gonzález a quien ya habían llamado anteriormente el volante de esporte cristal y además horacio calcaterra de cristal a quien ya habían llamado y yo el sánchez la el retorno de este volante que tuvo una oportunidad en la selección nacional que la arruinó en su momento pero que ahora está haciendo las cosas muy bien con el milgar de la equipa y que vuelve a la selección peruana delantero se llama varios también ha llamado a gabriel costa del colo colo de chile ha llamado mucho la atención en santiago porque en chile le están criticando mucho a gabriel costa cuando lo ha convocado es un argentino nacionalizado peruano ahora ha llamado por supuesto andré carrillo a paulo guerrero a jefferson farfan a raúl ruirías que ha vuelto a marcar con el shadow en el campeonato de su país a beto da silva a andy polo a jordi reina y la novedad la presencia que se veía venir de que kevin quevedo de alianza lima estos son los 40 jugadores que han sido inscritos en una lista de buena fe de parte del técnico ricardo gareca la el protocolo indica que la selección nacional de fútbol que será integrada por 23 jugadores para la américa de brasil tiene que salir necesariamente de esta lista de 40 así que presentados ya los jugadores esto por un tema de papeles básicamente de trámite de gestión y para que la última hora no haya ninguna sorpresa sobre estos 40 gareca definirá los 23 que pensamos que conocemos a gareca él es poco de hacer cambios tiene básicamente su equipo pero hay algunas cosas que han llamado la atención así que vamos a comentarlas conversemos un poco está este llamado que ha hecho ricardo gareca les parece una breve pausa volvemos en un instante ah 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 bueno a ver reflexionamos un poco sobre los jugadores convocados la primera mirada es que hay 24 jugadores que militan en el extranjero más de la mitad algo esperable de todas partes no de Sudamérica de Centroamérica de Norteamérica de Europa de Asia de todas partes es una primera mirada una segunda es que dentro del panorama local se ha convocado a cinco jugadores de esporte cristal a cinco jugadores de melgar que de alguna lógica cristal y melgar son los equipos que digamos vivos en competencia internacional se han convocado a tres jugadores de alianza lima todo el mundo esperaba la convocatoria de galese por supuesto que es un fijo en la selección cartagena está haciendo un muy buen campeonato y que bien que vea era una convocatoria que se esperaba tres jugadores universitarios deportes también carvalo por sus son habituales en la selección llamó la atención a convocatoria alfajeme esa es la selección 24 extranjeros 5 de cristal 5 de melgar 3 de universitarios deportes 3 de alianza lima que llamó la atención a priori que no haya jugadores de binacional digamos es el líder indiscutible del campeonato uno podría haber esperado que en esas novedades hubiese alguno de binacional por ejemplo andy polo por citar algún nombre ni siquiera estamos hablando que van a ir a la copa américa estamos hablando de una lista de buena intención de 40 en donde hay varias sorpresas uno hubiera esperado por ejemplo algún jugador de binacional en lo personal no está manzanera tampoco es otro jugador que ha tenido selección con areca me llama la atención ausencia de joven creo que es uno de los que mejor campeonato está haciendo de perú se ha llamado a otros y uno pensaría que joven está en un mejor nivel pero bueno y es un tema de gustos no es cierto simplemente hago la mención quien más falta de esta convocatoria bueno de los mundialistas faltan dos nilson loyola que no ha tenido continuidad de dergo ya no le está yendo bien digamos entonces eso se puede explicar y alberto rodríguez que sigue teniendo los problemas de lesión que ya son conocidos viene una lesión todavía no está recuperado en fin careca no le ha dado la oportunidad para esta copa américa que quienes ingresan a esta selección que jugadores hay que vale la pena darles una miradita a ver por donde comenzamos por la sala central no está alberto rodríguez christian ramos tampoco esté en un gran ritmo de competencia con melgar y se está recurriendo aunque está a la aguja y santamaría que son jugadores de gareca digamos que están en un buen nivel de esos clubes la convocatoria de zambrano y la de cálix no debe ser en vano cálix es un jugador que ya fue llamado la vez anterior a zambrano lo fueron a buscar lo fueron a mirar fueron a hablar con él es un jugador de la primera etapa de gareca que habrá que mirar si es que logra un puesto finalmente la copa américa otras cosas interesantes del llamado pretel un chico que de repente no llega a la mirarlo bayón que está haciendo las cosas bien en chile yosemir bayón está en el equipo canchita gonzález que ya había estado convocado y que bueno continúa en esta selección llamó la atención la convocatoria de costa porque no está haciendo bien las cosas de colo colo en chile no está contento con él y la llamada y el sánchez un chico que tuvo un momento de la selección uno pensó que él podría haber llegado después de su problema de doping se fastidió todo pero creo que sánchez está pasando por un estupendo momento en el mercado de equipa y habrá que ver si logra una incorporación en la selección final porque va a haber un duelo durísimo no 40 en la lista sólo quedan 23 va a haber tiempo a hablar de la selección en quién confían su sonrisa melissa paredes guti carrera y lucía oxenmore permitirá las reflexiones de selección nacional unas líneas muy breves seguramente para hacer alguna referencia a cusco este que es donde estamos haciendo el programa esta semana digamos las notas saltantes que después de un problema ya se arregló todo y comienza el campeonato de la segunda división llamado liga 2 que va a aportar a equipos que van a ascender para la próxima temporada de la liga 1 peruana y aquí en cusco por supuesto convocan atención la reaparición del silenciano el papá está en la segunda división del fútbol en perú es integrante de la liga 2 y va a debutar el día sábado en el estadio garcilaso del cusco enfrentando al copsol así que digamos en el tema deportivo interesa lo que está ocurriendo con el retorno del silenciano y su posibilidad de volver a la primera división en este campeonato que comienza repito este sábado este sábado del garcilaso silenciano de butas contra el copsol los otros partidos del día 2 se los comento mañana mañana les cuento un poco el picture de la liga 1 y también el picture de la liga 2 así que mañana vamos con eso el sol las luces el ambiente dañan la piel por eso yo uso colágeno hidrolizado super natural úsalo tú también bien terminamos como acostumbre con otro deporte batminton un deporte que normalmente nos da alegrías éxitos y el cual hacemos referencia permanentemente en este espacio los principales representantes peruanos de batminton que van a estar en los próximos juegos panamericanos ahora están en eslovenia después de haber participado con éxito en el torneo de futuros que se realizó aquí en lima ahora tres de ellos han dado su clasificación para estar en eslovenia en un campeonato que es bien importante porque es puntuable para los juegos olímpicos de toronto 2020 ustedes saben muchos deportistas necesitan torneos puntuables para lograr los puntos que les permita acceder y clasificar los juegos olímpicos así que tres de ellos que están en eslovenia hoy comienzan las competencias daniela vacías que es la que más competencia va a tener va a participar en individuales pero también en dobles femenino y en dobles mixto en dobles femenino va a participar con danica ni simula práctica está yendo eslovenia para hacer este doble femenino con daniela y en dobles mixto con diego mini que no tuvo éxito intentó clasificar para individuales pero no lo logró pero sí para dobles mixto en donde va a estar haciendo pareja con daniela vacías así que daniela vacías y con ella danica ni simula y con ella diego mini van a ser los badmintonistas peruanos que están desde el día de hoy en el torneo forza internacional 2019 en eslovenia buscando prepararse para los panamericanos pero además de ser puntos que los clasifiquen a los próximos juegos olímpicos de tokio ya les estaremos contando bueno les dije estoy en aguacalientes así que ahora a machu pichu y mañana volveremos a estar juntos como siempre gracias a don tovera gracias super natural y gracias a wallon sport mañana volvemos a estar juntos desde cusco para seguir hablando de deporte de deporte